en este episodio vamos a buscar si yo un latingo gringo de sangre latino de corazón vamos a ver si yo latingo gringo de sangre latino de corazón realmente tiene raíces latinos vamos estamos en el archivo más antiguo de antioquia donde tienes que usar guantes y máscaras para mirar a los archivos que hay aquí buscamos en los índices y nos encontró el apellido rachir es muy común que en esa época aunque vinieran extranjeros por ejemplo judíos o moros podían cambiar sus apellidos para evitar ser perseguidos y tener pues como más fácil la cercanía con el propio rostro además que tenían que tener permiso del rey especial para poder llegar a los dominios de su majestad así que lo que estoy diciendo es aunque mi nombre no está aquí aún hay esperanza que yo soy latino y 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 ¡Gracias!